Es un 9 de julio distinto, ya es el segundo año que es distinto. Los esperamos a todos con muchas promociones, eso continúa igual en nuestra avenida. Los comercios realmente se han preparado muy muy bien. Tienen muchas ofertas para el día 8, 9 y 10. El día 9 de julio también hay muy buenas ofertas gastronómicas. Vamos a tener cuatro puestos en la avenida, en distintas esquinas, sumado a los comercios ya gastronómicos que tenemos en nuestra avenida. Lo que sí recalcamos es que lo que es alimentos es únicamente para llevar en las esquinas, pero sí puede la gente ocupar los comedores. En los comedores sí puede venir y sentarse, los demás es solamente para llevar. No hay ni espectáculos ni corte de calle, lamentablemente. ¿El horario en el que van a estar abiertos los negocios? Los negocios es de 10 a 18. En ese horario pueden venir tanto a consumir como a buscar su comida o venir a los negocios a visitarnos. ¿El clima parece que va a acompañar también? Sí, por suerte sí. Ahora, que van a venir a comprar invierno, por supuesto, porque esto va a durar dos días nomás. Después ya viene el frío otra vez, así que bueno, que vengan a disfrutarnos y a comprar un poco acá en la avenida, que siempre los esperamos con muy buenos precios, muy buena atención, porque acá los comercios la verdad que es muy buena atención. Y por favor le pedimos a todos el uso del barbijo y que los protocolos continúan vigentes, que no nos relajemos que todavía estamos en pandemia. ¿Se han dado muchos cierres de negocio durante toda esta pandemia en Aristóbulo? Se han dado cierres en el negocio, algunos se han reinventado, han cambiado de rubro. Lo que tiene la avenida en particular es que hay un negocio que a lo mejor se va o desocupa el local y se alquila inmediatamente. Eso es algo que realmente todavía nos sigue sorprendiendo. La gente busca mucho a Aristóbulo del Valle, gracias a Dios.